Gracias compañero, buenas tardes. En vivo desde la Universidad Nacional Jorge Basar y Groman de Tacna. Informamos de que a inicios de esta semana el Poder Junio emitió una sentencia de presión preventiva durante nueve meses en contra de dos docentes, Daniel Cárdenas García y Javier Feliciano Aguilar Ramírez, esto por haber pedido dinero a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica con la condición de aprobarlos. Pero mientras se daba la sentencia a estos malos docentes, algunos estudiantes denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Esto exitoso tuvo acceso a los mensajes que personas inescrupulosas enviaron y en dichos mensajes se puede observar una fotografía de casquillos de balas y también mensajes de textos amenazantes con palabras sueces, donde señalan que darán casa a los estudiantes denunciantes, a todos supuestamente por soplones. Cabe aclarar también que dentro de las investigaciones del Ministerio Público se dio a conocer que el docente Javier Feliciano Aguilar Ramírez habría llegado a coaccionar a uno de los estudiantes. Esto antes de ser detenido preliminarmente, según manifestó el estudiante, el docente Aguilar le habría amenazado indicando que sacara garantías para su vida. Estos mensajes de amenazas provienen justamente de un número telefónico chileno y esto ha generado el temor en los estudiantes que hasta ahora prefieren quedarse en sus casas. Hasta el momento, todas las pruebas han sido entregadas al Ministerio Público y las investigaciones respectivas. Desde Tacna informó Silvio Alvis desde el 98.1 FM.